Quiero repetir la historia, cuando volveré a gritar campeón de nuevo. Ahora llegó el momento, a dejarlo todo por ese sentimiento. Sí, con la vea azulada puesta, con el corazón latiendo por la copa. De la malpitaña explota, que vuelen papeles donde sople el viento. Es unir y venir, es reír, con esta banda loca. Es un grito de bola en la voz. Es luz entre las sombras, una bandera sobre el tablón. Es lo que te emociona, si vos estás, todo es mejor. Es unir y venir, es reír. Es lo que te emociona, si vos estás, todo es mejor. Es paz por tinerar. Quiero repetir la historia, cuando volveré a gritar campeón de nuevo.